No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Lo que podemos encontrar dentro del altar son cosas típicas que se comían anteriormente, lo que son salbutes, frijoles, maíz. Y nuestro altar está buscando bastante las diferentes culturas de nuestro país, no solo tabasqueñas. Entonces tenemos los tres niveles, que son la tierra, el cielo y el inframundo. Y tenemos los retratos de diferentes héroes de la revolución, que es el tema de este año en este evento de altares. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.